Hoy será un día bastante movidito para lo que es el Club América. Vamos a hablar de muchísimas cosas, así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias. Vamos a hablar del partido que se le viene a la América ante el Cruz Azul, una edición más del Clásico Joven. Vamos a hablar de las posibles bajas para este partido. Vamos a hablar del futuro de Roger Martínez, Pedro Aquino, Jürgen Damm. Hablaremos de Alejandro Zendejas y su posible baja ante Cruz Azul. Lo que pasó con Estados Unidos. Ya obviamente olvidando el tema del Tata, eso ya lo hablamos como 20 mil veces. Hablaremos del futuro de Luis Fuentes porque está pasando algo muy extraño con él. Hablaremos de la deuda que tiene Independiente con el Club América. Un tema bastante asqueroso que ya lleva más de 4 o 5 años. Así que vamos a hablar de eso y todo el desastre que traen ahí. Hablaremos de Fernando Ortiz y su continuidad en el Club América que aunque no lo crean está en duda. Así que vamos a hablar de eso, entre otras cosas más. Así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias. Ahora, ya dicho eso, en el video pasado les pregunté sus pronósticos para el partido entre América y Cruz Azul. Y yo creo que el consenso en general de toda la gente es que la América va a golear y que le va a pasar por encima a Cruz Azul. Y no tengo ningún problema con ello. Me gusta saber que el americanismo está emocionado con esta América. Que dentro de todo lo malo, este América mínimo trae eso. Que es la mística azul crema que en cualquier momento puede aparecer. Está dirigido por un técnico que le gusta la ofensiva. Y eso también nos agrada a todos y nos agrada bastante. Entonces, de nuevo, independientemente de todo lo malo, sabemos que este América es sólido en la media cancha. Y adelante son feroces. Entonces, Isaac me dice que el América le va a meter ocho goles al Cruz Azul y que ellos van a marcar dos. No creo que vayamos a ver un marcador tan escandaloso. Yo creo que el tu camión va a estar a todo lo que da. Pero me encantaría. Me encantaría ver una goleada nueva al Cruz Azul. Sería algo verdaderamente chistoso. Entonces, mi querido Isaac, te mando un saludo y un abrazo. Mi querido Iván Pacheco me dice que el América va a golear 3 a 0. Entonces, también a ti te mando un saludo y un abrazo, mi querido Iván. Y si tú quieres aparecer en el video del día de mañana, lo único que tienes que contestar es ¿Cuántos goles marcó Henry Martin el torneo pasado en Liga y también Liguilla? Puros goles, nada de asistencias. Así que dejen sus respuestas abajo. Solo las respuestas correctas obviamente van a estar apareciendo en el video del día de mañana. Y también si tienes alguna pregunta que me quieras hacer, creo que tenemos mucho tiempo sin contestar preguntas en videos. Así que cualquier pregunta que tengas me la puedes dejar abajo en los comentarios. Ahora sí, hablemos del partido entre América y el Cruz Azul que es este sábado 15 de abril a las 8 o 9 de la noche dependiendo de donde vivas. Para la gente de la Ciudad de México el partido para ustedes será a las 9. Entonces, si tú quieres saber a qué hora será el partido para ti, entra a Google, escribe Club América y te va a salir el horario del Club América. Y la hora va a ser exactamente la tuya. Así que no debería de haber ningún problema por si vas a ir al estadio o si no te lo quieres perder en la tele. Por aquí soy de razón. Es una manera fácil, gratis y no tienes que descargar absolutamente nada para saber a qué horas va a jugar el Club América. Estamos ya en la jornada 15. Este partido se disputará en la casa del Club América. Quizás en el papel dicen que América va de visita, pero todos sabemos de quién es casa. Todos sabemos quién domina en este estadio. Todos sabemos que América es el que manda en el estadio azteca. Eso yo creo que nunca ha estado en discusión. Quizás los del Cruz Azul, los arrimados, pensaban que iban a hacer algo cuando vinieron a la Azteca. Llegaron a la final en contra de América y terminaron pecheando. Entonces, hay niveles y hay muchas diferencias entre lo que es América y Cruz Azul estando en el estadio azteca. Entonces, ya dicho eso, ¿cómo vienen los dos equipos a este partido? Que es siempre un partido, no quiero decir el más emocionante, pero siempre es un partido lindo porque la afición de Cruz Azul es una afición leal, por así llamarlos, a su equipo. Entre más mal están, entre más basura, entre más hijos son del Club América, más les salta el hocico. Y los americanistas, obviamente, tranquilos, viendo, esperando que el América les pase por encima del Cruz Azul. Y se hace una rivalidad bonita donde cuando gana la América, América se burla de una manera espectacular. Entonces, será un partido lindo, ya que en los últimos cinco juegos, ambos equipos, en cuanto a resultados, les han ido bien. Entonces, Cruz Azul llega con tres victorias, dos empates y cero derrotas en los últimos cinco. Tienen 21 puntos, 16 goles a favor, 15 en contra. América tiene tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco. 27 puntos, 31 goles a favor y 19 goles en contra. Será un partido en cuanto a lo que es los últimos cinco partidos. Un partido peleado, un partido donde seguramente el Tuca se va a venir a defender. América va a estar adelante con la posición de pelota, mientras que Cruz Azul estaría buscando el contragolpe. ¿Cuál sería la posible alineación del América para este partido? Yo creo que vamos a ver algo similar con quizás algunas modificaciones a lo que fue el partido pasado. O quizás repitan, quién sabe. Pero en la portería Malagón, obviamente, no tenemos ningún otro portero. En la defensa, Cáceres, obviamente, ya viendo si está bien. Y, pues, sin lugar a dudas, Israel Reyes, no creo que haya ningún cambio ahí. Por derecha, vamos a ver. Está difícil. Yo creo que debería de jugar Emilio Lara, pero creo que van a apostar por Miguel Ayun. Por izquierda van a terminar poniendo a Fuentes, creo yo, porque independientemente de lo que es, Chava Reyes, pues, no es del agrado del técnico. Luis Fuentes, ahorita vamos a hablar de él. Es algo asqueroso, si es verdad. Pero la razón del por qué no jugaba él y jugaba Chava Reyes no tiene nada que ver con competencia interna, según lo que están mencionando algunos periodistas. Entonces, en un rato más vamos a estar hablando de ese tema. Pero creo que Fuentes va a ir por izquierda. En la media cancha, lo normal, Richard, Fidalgo y Diego Valdés. Por derecha, yo no sé si van a poner a zendejas. No creo que lo arriesguen, así que creo que va a ir Leo Suárez, lastimosamente. Por izquierda, va a ir Cabecita Rodríguez. Y adelante, obviamente, sin lugar a dudas. Henry Martin, aunque todo, pues, tiene que esperar ya hasta el final, porque Henry Martin sale tocado el partido pasado. Se decía que no ha entrenado al parejo. Pero no sé, no he visto en redes el día de hoy si ha jugado, porque ha estado incomunicado. No he tenido redes, no hay señal. Hasta ahorita acaba de regresar, entonces no sabría decirle si ya entrenó. Pero yo creo que sin lugar a dudas puede jugar. Y si no, pues ahí está Viñas, que quizás llega en el mejor momento para poder recuperar su forma. Viene de un gol emotivo, que lo gritó con absolutamente todo. Nos dio la victoria. Debería de servir ese partido para darle un poquito más a Viñas cada que entra a la cancha. Porque ha tenido un nivel deplorable en los últimos años. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa en la delantera. Posibles bajas para este partido son Alejandro Zendejas, que ahorita vamos a hablar más de él. Jürgen Damm es posible baja, no por lesión ni nada. Simplemente porque no le gusta el Tan Ortiz, no le quieren dar la oportunidad. Y muchos dirán, pero ¿por qué pide esa oportunidad? Si es malo, ya esto y lo otro. No tiene nada que ver con si es malo o no. Lo renovaron sabiendo que no lo quería el técnico. Pudiendo dejarlo ir, ya viste que no lo quería el técnico. ¿Por qué le renuevas seis meses más y todavía lo mandas a la sub-20? Es un desperdicio, pero ese es el tema de Jürgen Damm. Roger Martínez, de acuerdo con Gibran Araije, está tocado todavía. Y pase lo que pase, se va al final del torneo. Yo creo que esto ya se sabía. Pero no se va porque la directiva no lo quiere. No se va porque la directiva esto o la directiva lo otro. Pero se va simplemente porque Roger Martínez al final ganó, cumplió su contrato. No lo pudieron vender, no lo pudieron dejar ir. Y se va en sus propios términos. Se va después de mucho tiempo exprimiéndole cualquier centavito al Club América. Y esto habla de la directiva tan inepta que tenemos. Entonces, eso es lo que dice Gibran Araije en Twitter. Como siempre, el tuit va a estar en la pantalla. Pero sí, está lesionado aún y se va a ir al final del torneo. Quién sabe si podrá estar para la liguilla. Pero estamos viendo los últimos momentos de Roger Martínez en el Club América. Antes de seguir, no olvides dejar tu pulgar arriba. Me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. No olvides también suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Si quieres seguirme en Instagram, ahí siempre ando bien al tiro, bien al pendiente de lo que dice la gente. El link estará abajo en la descripción, junto con el link de todos los grupos que tengo para ti. Que son tres en total. Ya no estoy tomando tanto en cuenta el de Discord. Entonces, tenemos los dos de WhatsApp. Tenemos uno de Telegram y también, bueno, tenemos la de Discord, pero no lo usamos. Ya se me hizo costumbre mencionar el de Discord. Pero sí, todos los links van a estar abajo en la descripción. De Pedro Aquino ya hablamos el día de ayer. Pedro Aquino está totalmente listo para regresar. Tenía algo en la garganta. Había especulaciones que lo ponían como el sospechoso número uno de recibir aquella extorsión que se está diciendo que un jugador extranjero está recibiendo en el América. No sabemos quién es, pero se decía que era Pedro Aquino. No sabemos con certeza. Pero Pedro Aquino ya estará listo para este partido ante Cruz Azul. En el caso de Alejandro Zendejas, ya está entrenando al parejo con el resto de los compañeros. Y como creo que ya todos sabíamos si iba a pasar, está entrenando con la famosa máscara. Y está entrenando ya al parejo con el resto de sus compañeros. Si tengo las imágenes, obviamente se las voy a estar poniendo en la pantalla. Algo que hablamos el día de ayer de Alejandro Zendejas es que Estados Unidos lo convocó. La cosa aquí es muy extraña porque no es fecha FIFA, pero lo convocaron o lo tenían planeado. Pero afortunadamente tenemos la confirmación de que Alejandro Zendejas no irá con la selección estadounidense. No por mala onda, sino porque el América le pidió a la federación de allá que no lo convocaran porque tiene lo de la lesión. No recuerdo quién era el que estaba hablando de parte de Estados Unidos, pero mencionaron que entienden la situación y dicen que Alejandro Zendejas, a pesar de que estaba emocionado por recibir el llamado, pues América no lo dejó ir, pero ellos entienden y comprenden que es porque está recién lesionado y no lo quieren arriesgar más de lo necesario. Entonces, Estados Unidos hasta en eso se porta de maravilla, muy diferente a lo que es la federación mexicana, estos tipejos que llamaron extorsionador Alejandro Zendejas. Pero bueno, ese ya es tema viejo, es tema aparte. Solo quería destacar lo que es Estados Unidos, el mejor país del mundo y también una de las futuras selecciones del mundo, una verdadera federación. Pero bien, Alejandro Zendejas no irá con la selección, está contemplado para el partido ante Cruz Azul. Ya veremos si el Tan Ortiz lo pone de titular o no, ya veremos. Y también tenemos que ver si Alejandro Zendejas pierde confianza, obviamente estaría jugando con una nariz quebrada. Tiene la protección especial, pero independientemente de eso, yo creo que sí te puede jugar con la cabeza un poquito, tener la nariz quebrada y tener que aguantarte semanas antes de poder operártela. Así que ya veremos, ya veremos cómo anda Alejandro Zendejas. Luis Fuentes es un gran jugador, no tiene el físico de antes. Me acuerdo cuando recién llegó a la América, a mí no me gustó en lo particular. No me gusta ese tipo de fichajes de jugadores ya grandes para rellenar huecos, pero terminó callando bocas y a pesar de que en el futuro no me gustaría que contraten otro jugador como Luis Fuentes de 33, 34 años y todavía a prueba, Luis Fuentes es la gran excepción. Digo, no es una leyenda, no es un ídolo, pero Luis Fuentes será un jugador que en el futuro lo vas a ver y te vas a acordar de él. Va a ser algo similar a, por ejemplo, Gonzalo Díaz, el mamut, que muchos lo quieren hasta la fecha. O sea, hay muchísimos jugadores de ese estilo que si bien no son ídolos, son bien recordados por la afición. Ahorita su físico ya no le da para más, pero su estancia en el América ha sido muy buena. Ha tenido pocos minutos este torneo y muchos especulábamos que era por el tema del físico. Hay que recordar que al inicio del torneo se tuvo que operar. Era un problema que él tenía. Lo operan. No vio minutos en pretemporada. Y creo que todos especulábamos que Luis Fuentes iba a ser titular por encima de Chava Reyes, pase lo que pase. Ese no fue el caso. Chava Reyes, al parecer, entre comillas, se ganó la posición. Pero no es porque fue mejor que él en la cancha o esto y lo otro. No es por nada de eso. Si fuera por el Tan Ortiz, al parecer, Fuentes hubiera sido el titular todo el maldito torneo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Pues, de acuerdo con Víctor Díaz y los tweets son varios. Los voy a poner en la pantalla para que ustedes lo puedan leer. Así que pausenlo si quieren. Pero, básicamente, en resumen, Luis Fuentes no jugaba en el América no porque lo consideran malo, no porque no le gustaba al Tan Ortiz y no porque ya lo querían correr. Bueno, sí porque lo querían correr, pero no porque el Tano no lo quería o lo quería correr. Es, básicamente, porque no lo querían renovar. Las últimas renovaciones de Luis Fuentes no han sido porque lo renovó la directiva. Han sido porque América le puso en el contrato una cláusula de minutos. Así que si cumple ciertos minutos, se renueva automáticamente su contrato. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Luis Fuentes no jugaba ni siquiera entrando de cambio. Ni para eso, ni para cerrar partidos entraba de cambio. Y puedes checar los minutos que ha jugado Luis Fuentes. Son muy, pero muy pocos. A mí siempre se me hizo curioso el por qué Luis Fuentes ni siquiera de cambio entraba. Estaba ahí de Aokis. Pero, de acuerdo con Víctor Díaz, era para que no cumpliera los minutos. Y para que simplemente se vaya al final del torneo. Y así poder contratar a otro jugador. Y es ahí donde te das cuenta la estupidez humana. Ya que tenías a dos laterales izquierdos, si mal no recuerdo. Y a ambos los prestaste. Tenías a Mauricio Reyes. Prometedor. El tipo se rifó ante equipos grandes en pretemporada del torneo pasado. Lo mandas a préstamo. Y todavía quieres correr a Luis Fuentes. No entiendo cómo está esa situación. No entiendo por qué no dejan a Mauricio Reyes. Lo mandan a préstamo. No quieren a Fuentes. Lo quieren echar de una manera ridícula. En lugar de rescindir el contrato. Le quedan seis meses. No es como que si tuviera un contrato de cinco años. Que valen tres, cuatro, cinco millones de dólares. Es un jugador que no es caro. No cuesta mucho rescindirle el contrato. Así que no entiendo por qué el trato así a Luis Fuentes. También en el mismo tweet. O en el mismo hilo de tweets. Víctor Díaz menciona que hay incertidumbre alrededor de Luis Fuentes. Luis Fuentes no le gusta el trato. Está sacado de onda. Y ya veremos. Ya veremos en qué termina todo eso. Pero claro, esto no está confirmado. Pero es algo que se está mencionando. Y me parece una asquerosidad. Chava Reyes no está. O no estaba más bien de titular. Porque le ganó la partida a Luis Fuentes. Está porque la directiva está jugándole chueco a Luis Fuentes. De cierta manera. Y eso habla de que el Tano Ortiz está prestando para estas cosas. Y hay otros temas más. Como el tema de Cáceres. Que en su momento no merecía ser titular. Ahorita ya como que está mejorando. Ya veremos cómo lo hace en Liguilla. El tema de Leo Suárez. Todos ya sabemos cómo está el tema de Leo Suárez. El tema de Oscar Jiménez. Todos jugadores que en su momento no merecían ser titulares. Pero por alguna extraña razón. Ahí estaban de titulares. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Pero a mí este tema de Luis Fuentes. Me deja muchísimas cosas en claro. El Tano Ortiz. Ha hecho magia con. Un presidente ridículo. Inepto. Obviamente él es títere de Santiago Baños. Pero sea lo que sea. El tipo al igual que Solari. Implementó un estilo de acuerdo a lo que estaba teniendo en la cancha y en la plantilla. El estilo de Solari es más enfocado a utilizar todas las piezas a su alrededor. Para formar un equipo estable. Un equipo no tan ofensivo. No tan defensivo. Pero un punto medio donde la América podía jugar y ganar partidos. Y no por nada. El tipo ganó demasiados partidos. Fue líder en dos ocasiones. Así es. Fue líder en dos ocasiones. El partido ese ante Atlas. Para mí sigue siendo victoria para la América. Y pone a la América como líder dos veces seguidos. Y en el caso del Tano Ortiz. También está teniendo números muy buenos. Son dos plantillas diferentes. Son dos equipos diferentes. A uno no le han traído refuerzos. Al otro tampoco no le han traído refuerzos. Pero el Tano Ortiz tiene una plantilla mucho más fuerte. Entonces es un juego espectacular el que ha implementado el Tano Ortiz. Pero no ha podido corregir la defensa. El tipo es un novato. Y eso se ha visto en muchas ocasiones. En cuanto a cambios. En cuanto a muchísimas cosas que hemos visto de parte del Tano Ortiz. Pero, pero, sea lo que sea. Yo me pregunto cómo sería la era Solari y la era del Tano Ortiz. Si hubiera estado alguien, no sé. Por aventar un nombre por ahí. Pavel Pardo. O Jorge Valdano al mando del equipo. En lugar de Santiago Baños. Yo creo que sería algo totalmente distinto. Y si me lo preguntas a mí. Si es un novato el Tano Ortiz. Y si hace cambios ridículos. Pero el tipo ha estado entregando resultados. Y eso nadie lo puede negar. Yo creo que para el siguiente torneo debe de quedarse. Pero de acuerdo con récord. Que no creo que tengan tanta credibilidad hoy en día. Pero mencionan que si no gana el título. Estará en riesgo su futuro. Y yo no creo que esto vaya a pasar. Yo no creo que está en riesgo el futuro del Tano Ortiz. Yo creo que es una ridiculez pensar que lo vayan a correr. Porque si corren al Tano Ortiz. Es un fracaso más de Santiago Baños. Y un fracaso más de Santiago Baños. ¿Qué significa? Así es. Más odio para Santiago Baños. Van a estar pidiendo su cabeza. Entonces. Por eso no creo que vayan a correr al Tano Ortiz. Ya se está alargando mucho este video. Hablamos del Independiente muy rápidamente. Le deben como 6 millones de dólares al América. Están en una crisis espléndida. Una crisis fenomenal. Es un equipo que merece estar. ¿Dónde está? Es un equipo que tiene una dirigencia basura. Sus aficionados son sinicasos. Vienen a decirnos a nosotros. Que tremendo jugador que nos vendieron. Que ustedes lo compraron. Paguen. América no tiene la culpa. Ustedes lo usaron. Ustedes. Nomás porque les salió malo para ustedes. Ya no tienen que pagarlo. Qué bueno que están pasando por lo que están pasando. Me da muchísimo gusto. Y. Si. Eso no es suficiente. Para ellos. Tienen crisis en cancha. Con jugadores. Tienen demandas. Su presidente. Que andaba abriendo la boca demasiado. Ya también. Después de como 130 días. Al mando del Independiente. Deja al equipo. Menciona. Que hay muchísimas cosas que están mal en el equipo. Que esto y lo otro. Bla bla bla. Del América dijo. Que no es un equipo serio. América. Trató con otro directivo. El tema del pago. De Cecilio Domínguez. Como 3-4 años más tarde. Llegó este tipo. Y quería negociar en abonos. Otra vez con pagos pequeñitos. Sabiendo bien las crisis que había. América les dice que no. Yo quiero mi dinero. Yo vine por mi dinero. Y empezaron a decir que promotores. Y que esto y lo otro. Muy merecido lo tienen. Pero aquí lo único malo. Es que con tanta basura. Perjudica a la América. Porque eso significa. Que podemos irnos despidiendo. De lo que serían. Los 6 millones de dólares. Aunque yo creo que la América. Los va a pelear. A como de lugar. Pero bueno. Ya con eso termino. El video del día de hoy. Deja un like. Suscríbete. Seguime en Instagram. Todos los links abajo. En la descripción. Yo te veo el día de mañana. Con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.